Celebrando el lanzamiento de la nueva playera de visita, que es importante recalcarlo, el tri, como siempre, tiene dos equipamientos, el de local y el de visita. En esta ocasión, finalmente, después de mucha expectativa, sabíamos nosotros en Adidas que había mucha gente preguntándose cómo iba a ser el equipamiento de visita y pues bueno, lo revelamos con mucho gusto ahora, que es este famoso jersey negro, que estoy seguro que se va a volver prácticamente un clásico. Pero no queríamos distraer a la gente con si el color cambia, si es verde, azul, rojo, sino concentrarse más en una historia, en una historia que estamos contando, de inspiración de un guerrero, de un guerrero águila, de los valores que tiene detrás la selección mexicana y eso fue parte de las decisiones por las cuales dividimos los lanzamientos. Dejar que viva, la verdad es que el uniforme de local, el uniforme verde, tiene mucha historia, tiene mucho peso y necesitábamos darle esa importancia. ¿Esa decisión cómo se toma, no? Mira, la verdad es que lo primero que hacemos es hacer todo un análisis detrás de la selección, detrás de la federación, que tiene que ver con los valores que la gente le da a la selección, qué es lo que quieren ver en cuanto a un uniforme, que no quiere decir exactamente el color, te pueden decir yo quiero un uniforme que sea más moderno, que sea más arriesgado, o a nosotros nos gusta un uniforme que sea más elegante, que sea más sobrio. Realmente tomamos como muchas partes de cada país, vemos cuáles son las características de uniformes anteriores que les han gustado, hacemos un análisis histórico de las playeras que han tenido. Sabíamos que existía el guinda, sabemos que existe el rojo, que ha sido como una solicitud por ahí, y que hay como mucha curiosidad también por en algún momento crear un uniforme rojo y esta vez lo tomamos para el uniforme de portero, o el segundo uniforme de portero, que en realidad, y ese es un tema quizá al que tendremos que entrar con más detalle, porque los porteros al final del día van a escoger qué se quieren poner. La idea es que logren el desempeño más alto, o por lo menos técnicamente en cuanto a equipamiento, tengan a su disposición lo último que hemos hecho como marca, para que ya el desempeño deportivo pase a un segundo plano y pase a una preparación física y táctica, etc. Pero en cuanto a equipamiento no hay una limitante. Al ser una de las cinco federaciones más importantes para Adidas en el mundo, se ponen estas disposiciones, porque eso también es algo importante de recalcar quizá, es que estas tecnologías que estamos viendo de TechFit, de PowerWeb y de Clima y Formotion, son para las cinco selecciones top, o sea, tenemos más selecciones, en total tenemos doce selecciones dentro del mundial, pero no todas tienen un diseño tan específico como el de México, el de Alemania, el de España, el de Francia, donde analizamos toda su historia, claramente recuperamos la historia de cada selección, pero con estas cinco selecciones o seis selecciones se hace un trabajo mucho más puntual de buscar elementos de inspiración clave, como es la pechera del Guerrero Águila con este plumaje. Entonces eso es muy importante y también la tecnología, pues claramente la probamos primero con nuestras principales selecciones y es el caso de México. Y bueno, al final así se llega, se platica mucho con la Federación Mexicana, o sea, no es una decisión de Adidas, eso es muy importante saberlo, es un trabajo en equipo, ellos van de la mano, el acceso a los jugadores, a las concentraciones, es por medio de la Federación, entonces en conjunto hacemos las propuestas, ellos las revisan, tomamos sus comentarios y así llegamos a un color o un uniforme final. Pero el rumor es que lo presenta contra Nueva Zelanda en el juego en marzo, porque en Nueva Zelanda el nombre del equipo son los All Whites, o sea, que lo más seguro es que ellos salgan de blanco, y nosotros tendríamos que salir de oscuro y sería con el uniforme negro, y esa sería la primera vez que lo veríamos en la cancha. Y la segunda pregunta que es, ¿dónde y cuándo lo puede encontrar el consumidor? ¿Y en cuánto? ¿Dónde? En toda la red comercial. A partir del 12 de febrero, nos falta más o menos una semana, va a estar ya listo a la venta. Los precios son muy similares a los de local, de hecho son los mismos que tenemos, que estamos manejando como local, entonces no hay una diferencia porque sea un color nuevo, es el mismo equipamiento, entonces se mantienen los mismos precios. Hay una diferencia entre Clima y 4Motion, pero tiene que ver por la tecnología. Claramente uno utiliza materiales completamente diferentes al otro, entonces eso es lo que marca las diferencias de precio. Tenemos toda una campaña que habla de que todo equipo necesita un jersey con historia. Justamente también todo equipo necesita un jersey que cambie la historia. Y este es esa playera. Y creo que todos lo estamos manejando así como equipo, porque no hay mucha discrepancia entre Federación y nosotros. Realmente es una sola unidad de trabajo. Entonces muy contentos. Y los jugadores que lo han visto ya lo quieren utilizar en la cancha, porque sí se ve un cambio importante. Y la respuesta en general que hemos obtenido es que se ve muy elegante. El equipo completo es el top es negro, los shorts son negros, las calcetas son negras. Entonces vamos completamente con uniforme sobrio, negro, y que se va a ver muy 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 bien una vez que ya esté en la cancha.